Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ha subido la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ir paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Jesús! ¡Yo con el machado! ¡Con el machado y con la paellera! ¡Ay, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Me cobró el tío la pa... ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Ay, ja, ja! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡En el prestigio! ¡En el prestigio! ¡En el prestigio, sí! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya no trabajé mal la cocina! ¡Ya voy a decir la cocina! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Para no cobré nada! ¡Me dieron el dinero del bote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro, los dos.